Perdón, me dicen que está en línea para responder a las 5 de Maluma. ¿Quién? Conductor, actor, abogado. Abogado, además. Muy fachero. La última vez que lo vi fue en un boliche un miércoles. Ah, bueno, nunca en la biblioteca, ¿no? Está prendiendo fuego, quieto. Es un dato duro porque es padre de dos nenas, ¿no? Pero hemos tenido una linda charla esa noche. ¿Listo? El señor Rulo. Bienvenido. Bienvenido, Rulo, a las 5 de Maluma. Está loco usted, quieto. Pensé que iba a decir que nos cruzamos, como decían por ahí, en una biblioteca. ¿Por qué vamos a mentir? Está muy bien, está muy bien. Hay que salir un poquito, disfrutar. ¿Qué se le va a hacer? Ah, dije, ¿quién está atrás? Era el espejo de él. Hay una niña secuestrada. Avísale que no puede estar ahí. Yo no sé si Rulo sabe a las preguntas que va a tener que responder porque va a ser difícil con la nena ahí. No, no, no tengo problema, estoy para todo. Ahora sí, igual yo estoy escuchando acá, la nena no escucha. Ah, ok, está muy bien, está muy bien, perfecto. Yo te diría que vaya a pasear, a tomar la merienda. Ella pide escuchar, yo te diría que no le pongas los auriculares. ¿Listo? Es la sección, la 5 de Maluma. Maluma, no sé si vos lo estás viendo a Maluma. Yo le diría que no. Uy, le puso... Hola, 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 linda, ¿cómo andás? Hola, te saludan, decí, decí hola. 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 Decí, saludé, dale, dona. Oquíate, no tiene feeling con los niños. Es igual a tu mujer, Rulo. Es igual a tu mujer. Es igual, no puede ser más igual a la mujer. No se puede creer. Es impresionante, es impresionante. Muy bien. Bueno, ahí está, ahí la... Perfecto. Te cuento, Maluma siempre tiene 5 preguntas que para conocer la intimidad del famoso, ¿no? Él dice que a la gente le interesa esto. Yo la tengo idea. En este caso la vas a contestar vos. Ya la ha contestado Hernán Drago y ha salido bastante bien de la respuesta. Bueno, ¿listo? ¿Voy yo? Sí, sí, pero... Bueno, dale. La 5 de Maluma. Yo no me hago cargo de nada, Rulo. En este instante. Hola, Rulo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá Cristian, Sergio o Maluma, como quieras. Espero que tengas un lindo día. Como dijo el conductor, tengo 5 preguntas para vos. Espero que te sientas cómodo. No hay nada raro, nada que no hayas contado en algún momento, así que... Cristian, es larguero. Vos tranquilo. Arranco con la primera pregunta. Dale. ¿Se gana siendo Rulo? Epa. Sí. Es una locura, es un robo. Yo intenté con Nico, ¿viste? Y no me salió, así que me quedé con lo de Maluma, por la duda. Perfecto. Es un asalto. Claro, está perfecto, bien, bien. Segunda pregunta, me gusta. ¿Sentís que Rulo sin los rulos sería Rulo? No, 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 no. Bajo varios puntos, pero cuando digo varios puntos es como 35% de descuento y además ya no podría ser Rulo. Porque no me reconocen. Sería el asio. Ah, claro. No. Hoy viene encendido. O el pelado. O el pelado. Perfecto, ¿eh? Voy a comprar una peluca a ver si gano un poco. Las tres, de Maluma. Tercera pregunta. Te contesto la próxima como Darían de la Plata, dale. Bien. Uh, mirá. Ahora sí. Preferís estar en pareja o estar soltero? ¿Qué disfrutás más? Ah, estoy en cuarentena, escuchá. Cuando estás en cuarentena y vivís con tu mujer y tu nena, si vos contestás que preferís estar soltero, yo me tengo que levantar acá, violar la cuarentena y abandonar el oficinio. Hay que tener razón. Disculpame, mala mía. Entendés, claro. Te dijo todo con eso. Las dos, de Maluma ahora. Sin palabras, perfecto. Cuarta pregunta. Sí. Está con auriculares, perfecto, bien. ¿Eh? Trabajando, ¿alguna vez? ¿Te sentiste acosado por alguien? No, digamos, si tengo que contestar un poco más profundamente, en algunas notas políticas con CQC, cuando la gente, viste que la gente hace un juicio previo, el conocido y famoso prejuicio, y ya venían a atacarte antes de ver que ibas a preguntar, como que eras de un cuadro político u otro, y yo simplemente estaba haciendo mi trabajo periodístico, pero bueno, en esos casos sí. Pero fueron muy pocos y sin ninguna consecuencia. Rulo, seas el humilde. ¿Y sexualmente? Eh, sexualmente, acosar es una palabra muy fuerte. Pero en algún momento, Nicolás Conquiatto te lo puede, Nicolás Conquiatto te lo puede explicar. ¿Qué está buscando título, Maluma, para los portales, no tío? ¿Viste que Nicolás Conquiatto está parado en la barra esperando que venga la cerveza? Es tremendo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Hoy no lo metí porque a veces no responde nada, viste. No, no, un país no vio. Bueno, Rulo, gracias por la buena onda. La última, de Maluma. La última pregunta y me retiro. Ojo, Rulo, con la última porque generalmente la última lo tenemos que echar, Maluma, porque no... Es la difícil. Sí, sí, sí. Generalmente no la pueden ni terminar de hacer la pregunta. Te lo advierto que yo no soy responsable de lo que va a pasar ahora. La 1, de Maluma. No tiene nada raro, no tiene nada raro. Perfecto. Digamos que estás con tu mujer en este caso. Guarda. En una noche muy linda, de sexo apasionante, mucho calor. Sí. Vos sos el tipo de hombres que acaba rápido o cabra salvaje. ¿Eh? Perdón, perdón, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Vuelvo a repetir la pregunta? Sí. ¿Sos del tipo de hombres que termina rápido o cabra salvaje? Perdón, ¿cómo es lo último que dijiste? Cabra salvaje. Cabra salvaje. Cabra salvaje. Ah, no. Escuchame, escuchame. Cabra salvaje. Con este pelo. Digamos, soy familiar de la cabra, la oveja. Ya no puedo. Perdón, voy a hacer una pregunta, Rulo. Voy a hacer una pregunta que yo no sé si vos ya la sabés o no, pero... ¿Qué es cabra salvaje? Cabra salvaje porque nadie le puede sacar la leche. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Estás loco? No, 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 no. ¿Salí de acá? No, 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 no. No, 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 no. Aparte, él dijo cabra salvaje. Andá, sácale la cabra de una leche. ¡Callate, Maluma! Salí de acá, por ahí es para vos y andáte. No, no, no. ¿Cómo? Volvé, pedíle perdón a Rulo y andáte. Rulo, ¿entendiste? No, sí, me entendí. Porque la cabra salvaje es no se pone loca, te caga patada para sacar la leche. ¡Callate, Maluma! Salí de acá. Salí de acá, no, perdón. Bueno, no, no, decimos vos dijiste cabra salvaje, no, no, no. Sáquele una tarjeta, quieto. No, pero la roja todos los días hay que sacar. No, 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 no. Perdón, Rulo, por esto. Aparte te la bancaste. ¿Respondiste siendo iluso, pobre? Sí, papá, por favor, no tengo ningún problema. Te puso el pelo lápio. Prefiero ser cabra salvaje. Prefiero ser cabra salvaje que a los tres minutos tarde de nuevo el net. ¡Claro, ese, ese! Ya está, Maluma, andáte. Este es de los míos. Salí de acá, Maluma. ¿Sabes cómo acabo? ¡No, callás! Siempre una de más, el Toti Río parece. Déjese de joder, hermano. Por favor. Rulo, gracias por poner la mejor a esto que hay que poner el pecho realmente.